Tu cabeza en mi hombro, quiero yo tener, siempre Acaríciame cielo, si me quieres tu, quiero tener tus labios Demuestra que me quieres, un beso tuyo nena, de dudas me sacará Quiero saber, si es verdad, que amor nunca existió Quiero saber, si en realidad, a ti yo le interese Tu cabeza en mi hombro, me dirá ahora Nena, lo que siempre he dudado, que me quieres de verdad Tu cabeza en mi hombro, me dirá ahora Nena, lo que siempre he dudado, si me quieres tú Nena, lo que siempre he dudado, que me quieres de verdad